Con lo que hoy se revisó y tuvimos oportunidad de ver aquí en Junta de Coordinación, pues se van a desahogar casi la mitad, y eso tiene que operarlo a través de las propias Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, simplemente aquí vimos el sentido que iban a tomar estos asuntos. Por otro lado, pues ya la diputada Lucila Nava, que acaba de tomar la presidencia de puntos constitucionales, pues también está revisando y para desahogar. Hay muchos dictámenes listos que no han pasado al pleno.